No solo el turismo carretera abrió el telón de la temporada 2021, sino también el turismo pista. Siempre con muy buen espectáculo en cada una de las clases y con un récord de participación increíble. 133 vehículos que se han presentado en San Nicolás, en el autódromo bonaerense, donde cada una de las disciplinas realmente desbordaba la cantidad de autos. Qué lindo ver una categoría que goce de tan buena salud. Y ya vamos con las imágenes de la clase menor, en este caso la clase 1. En la grilla alargaba adelante Matías Álvarez, junto con Molleta, detrás Meli con Martini. El que vemos que se despista al costado izquierdo era Martini, representando a Roque Pérez. No era el único, también Leguizamón, representando a esa gran localidad de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, vemos distintos sobresaltos que se han producido. Está bien, ¿no? Con tantos autos. Acá largaron 38 vehículos en la clase 1. Realmente impresionante la cantidad de vehículos en cada una de las clases. Veíamos a Craco y Dodera, que se tocaban. Agustín Gajante también afuera. El trompo de Varano, mientras que adelante, bueno, Álvarez trataba de mantener la diferencia, ¿no? Buscaba escaparse del pelotón. No lo conseguía, porque bueno, tanto como Molleta y Deusedes también, ¿sí? Mantenían el ritmo del puntero. Pero atrás, bueno, siempre se producían los roces clásicos, ¿no? Como los que vemos ahí, en plena recta. Por suerte salieron para el costado derecho, donde no hay paredón. Volvieron a pista sin inconvenientes. Pero bueno, estábamos hablando de la punta, ¿no? Álvarez marcando la diferencia. Ahí lo veíamos. Por supuesto que con Molleta se escaparon los dos del resto del pelotón. Y la victoria, entonces, para Álvarez. Segundo, Molleta. Tercero, Teusedes. Después en el cuarto lugar, Meli. Stieglitz, que había alargado noveno, llegó en la quinta ubicación. Y de esta forma, la clase 1 cerraba su primer compromiso del año. Allí, en el Autódromo de San Nicolás. Vamos con la clase 2, que no dejó de ser menos espectacular que la 1. Por los sobrepasos, por los roces también. Ahí lo teníamos a Meliana adelante, luchando con Cravero. Detrás Calderón, Tambucci, Segovia, Fauré también. Y Marcelo Bugliotti, ese auto gris que vemos cómo viene ganando posiciones. Bueno, es el cordobés, que ahí se mete por el medio, se zambulle, se mete. Y siempre dando espectáculo, ¿no? El cordobés, que ahí tenía un duelo con otro cordobés. Estamos hablando de Matías Cravero. Cravero, Gugliotti, Gugliotti, Cravero. Ambos peleando ahí por esa posición de privilegio. Aunque, bueno, también se metía Tambucci. Comenzaban las complicaciones también para Bugliotti, que comenzaba a retrasarse. Después porfió una maniobra y se fue afuera, aunque volvió, pero también perdió algunos lugares. Pero bueno, acostumbrado, ¿no? A los avatares de Marcelo Bugliotti. Bueno, ahí veíamos un toque de Tambucci con Melián y Cravero. Costamaña, que se iba afuera. El toque entre Módica y Coaglia también. Parte de los distintos roces, ¿sí? Que se produjeron en esta disciplina. Y ahí veía, ahí justamente, ¿no? Lo que decíamos de Gugliotti. Bueno, muy vehemente el cordobés. Perdió algunos lugares ahí en esa curva. Pero bueno, más allá de esa situación, siempre dando espectáculos. Este piloto que, bueno, supo correr en el rally, en todas las disciplinas más importantes del automovilismo argentino. Siempre vigente, ¿eh? Corre él, corre toda la familia. Bueno, siempre divirtiéndose. Melián, un toque Tambucci. Bueno, había participado Bugliotti. Y ahora, Vittar, junto con Ríos y Tomás Martín, también participaban de ese incidente. El abandono de Andrés. Y en definitiva, la victoria de Gabriel Melián. Seguido por Tambucci y Cravero, ¿sí? Para el podio. Más atrás, Segovia, Baño. Y el mencionado Bugliotti. Y ahora sí, vamos a la clase mayor, la clase 3. Gran cantidad también de vehículos para esta categoría. 47 autos largaron en la clase mayor. Y ahí lo tenemos, bueno, a Cerretti, ¿sí? Que dominaba las posiciones, junto con Damián y Bujovic. Rosomano. Más atrás, Besone. Junto con Benedetti, Roblero, Urrutia. Bueno, ese era el pelotón de adelante, ¿sí? Parece una procesión. La cantidad de autos, si uno ve en el fondo, no terminan de doblar. Es impresionante y obviamente que con semejante cantidad de autos, doblando a la par 3, 4 vehículos juntos, el roce siempre está ahí nomás, ¿no? Más común de lo habitual. Pero bueno, en esta situación, ahí vemos como Colasso y Malicia se atraviesan. Por suerte, sin incidentes, ninguno embistió a estos dos protagonistas. Más atrás, más atrás veíamos la lucha de Damián y Bujovic y Rosomano. En este caso, Damián y Benedetti también. Znichowski, que se va afuera. Sí, un poquito ancho. Y ya pisa la tierra, en este caso, del autódromo bonaerense. Y también la lucha, en este caso, de Herrera con Rosomano, ¿sí? En el ingreso a la recta. Mientras que vemos ahí, bueno, tanto los roces allá en el fondo, lo vemos a Conde, que se va afuera. Daniel Lestar también. Bien, esto motiva el ingreso del auto de seguridad, el trompo de Coltrinari. Y después un incidente final, ¿sí? Que tiene como partícipes a cuatro vehículos. Entre ellos, acá lo vemos a bordo del auto de Cravero. Bueno, entre ellos Cravero y también Echeveste. Son dos de los cuatro que participaron de ese incidente, ¿sí? Como para darle un cierre a tantos toques que hubo en esta competencia y que realmente, bueno, ofrecieron espectáculos. Tanto adelante como los que estaban en mitad de pelotón y los que venían atrás. En definitiva, Renzo Cerretti fue el ganador en pista. Segundo, Pablo Guzhovich. Tercero, Luis Besone. Pero Cerretti fue excluido después de la técnica. Por lo tanto, la victoria pasó a manos de Guzhovich. Decíamos, ¿no? La victoria había sido de Cerretti en pista. Finalmente, Guzhovich la heredó después de esta situación ahí en la revisión técnica. Pero vamos a escuchar, ¿sí? A los tres que habían subido al podio antes de conocer justamente esta decisión por parte de los comisarios técnicos. La verdad que muy contento. Muy contento después de mucho tiempo que no subimos a un auto de carrera. Esperábamos andar bien, lógicos, pero bueno, arrancar el año con un podio de esta manera es muy lindo. Quería ganar la carrera, la verdad que me hacía falta. Fue una carrera, me equivoco, en el primer Payscar. Le erró dos veces el cambio y después por tirarme a descontar me pasé. Nada, creo que tenía un muy buen auto. Sobre el final creo que tenía mejor auto que Renzo. Pero bueno, eran muy parejos los autos. Tampoco era que lo iba a pasar tan fácil. Cuando decís le erró el cambio dos veces, ¿es en cambios ascendentes cuando se va el Payscar o en cambios descendentes en la primera frenada? No, allá en el Curbón cuando aceleramos, cuando voy a poner cuarta, no me entró dos veces y bueno, ahí es donde él me hacía la diferencia. Después me paso en el frenaje, en la chiquitita de allá al frente y por eso también Besone casi me pasa. Pero bueno, estamos mejor que el año pasado creo, así que vamos a seguir. Primera vez que arranco después de siete años en el turismo pista liderando todo. Por fin se dio a ganar la final. Ahora con esta perspectiva obviamente uno, si bien siempre vamos a ganar a todas las carreras, pero bueno, ya puede analizar tranquilo que tiene un peso menos de encima.